Continuamos con la Isla de los Idiotas Promiscuos en Fox, el canal de los idiotas promiscuos. La semana pasada en I.I.P. nuestro soltero multimillonario entregó una rosa como promesa a cinco bellas señoritas y lanzó una piedra como rechazo a aquellas que dieron muestras de inteligencia, carácter o espíritu étnico. Esta noche revelaremos un escandaloso secreto. Señoritas, cuando fueron seleccionadas les dijimos que conocerían a un multimillonario en su isla privada. Bien, me temo que les indujimos a error. Preparaos, frescas, que ahí viene la pura verdad. Esto no es una isla, es una península. Quedamos en que la confianza era vital. Quiero subir al barco y volver a mi casa. No necesita el barco porque puede irse andando. Sí.